Hola, yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a este canal. Si estás aquí por primera vez, te animo a suscribirte, es completamente gratis. Y pues vamos a hablar hoy de compras y regalos que me han hecho en los últimos días o en las últimas semanas. Después voy a ir a estar probando los productos que me regalaron o que compré para después hacerles como una reseña de ellos. Bueno, entonces pues vamos primero con una compra que hice hace unos días. Yo ya había usado este tratamiento que es el de Nutrivela 10. Es la bolsita que venden todos los supermercados de mil pesos. Mil pesos colombianos es como menos de medio dólar. Pero a este lo compré, aunque ya lo había usado y pues no había sido como ni fu ni fa. Como que yo no sentí que fuera un espectáculo con mi cabello. Entonces lo compré porque este dice reparación intensiva. Así que bueno, quiero probar este y después les contaré qué pasó. Si vi algo diferente al anterior, que no es así como intensivo. Y veremos. En el supermercado de uno compré estos dos productos que son de la marca Natural Filling. Y esta es una crema, dice leche de almendras, crema para el cuerpo. Sin parabenos, nutritivo. Y este es un gel de ducha que también lo usé solamente una vez. El olor es exquisito y deja la piel como muy suave. No sé si sea solamente una vez, porque solo los he probado un día. Pero pues vamos a ver cómo se comporta. Sin embargo, me encanta que los frascos son grandísimos. Este es de 750 ml y este de 500 ml. Su siguiente compra fue este shampoo de Garnier. Garnier está recién entrando a Colombia. Llegó hace muy muy poquito. Y bueno, llegó con un montón de cosas súper buenas para el cabello. Así que en Almacenes La Olímpica compré este producto que es un shampoo a base de menta y limón. Y tiene vitamina B3. Es un shampoo fortificante para cabello normal a graso. Otra de las compras que ustedes saben que yo sí o sí no puedo vivir sin estas cremas es esto de Nivea. Nivea Q10 antiarrugas. Les había dicho ya como en unas transmisiones de Instagram que iba a cambiarme para la de renovación celular, pero no la encontré. Entonces vi esta promoción en la Olímpica y dije, ok, son mías, me las llevo porque igual me sirven. Estas son unas cremas que se usan de día y de noche. Y son para usar a partir de los 30 años. La de renovación celular, creo, si no estoy mal, es a partir de los 40. Pero yo me quiero cambiar ya a la de renovación celular como para ir, no sé, como para darle más intensidad al cuidado de la piel. Bueno, esta es la Q10 Plus. Es antiarrugas. Dice que ayuda a reducir la apariencia de arrugas y líneas de expresión en cuatro. Bueno, pues aquí en este estuche venían las dos, la de día y la de noche, que son en el tamaño igualito, igualito al que yo siempre he usado. No son cremas más pequeñas, son las mismas cremas de siempre, solo que normalmente vienen en una caja que es como así de grande. Y pues se ve más grande la caja, pero es el mismo tamaño. Estas cremas me han encantado, yo las he reseñado varias veces en el canal. Les he dicho que cada una me dura seis meses. Y normalmente estas de Q10 tienen un costo como de 43 mil pesos cada una. Pero yo las conseguí, esta promoción en la olímpica, por 59 mil pesos las dos. Pues por Instagram les mostré que la empresa Naprolab me envió unos productos de regalito y fueron estos productos hermosos. Miren esa presentación tan cookie. Es que los frasquitos son divinos. Bueno, empecemos por este lado. Shampoo sin sal, que cuida el color, antioxidante con filtro UV, enriquecido con vitamina E y provitamina B5. El siguiente es un tratamiento que no es enjuagable y es una queratina con vitamina E que fortalece y repara. Este es un tratamiento con aminoácidos y colágeno. Tampoco debes cuagarlo, o sea, son tratamientos que te puedes dejar en el cabello todo el día. Y este es el famosísimo, el espectacular, protector de calor, ya se me ha olvidado el nombre. Protector de calor del que ellos me habían mandado ya hace unos meses una muestra gratis y yo quedé fascinada con él. También en la caja de regalos de Naprolab venían estos dos frasquitos. Y resulta que este es un perfume para dar brillo y un aroma delicioso al cabello. Y este es un aceite de argán que está trabajando en Naprolab y dice brillo sin límites. Es un tratamiento de nutrición y brillo. Aceite de argán y jojoba. Me pareció genial, espectacular. Lo usé ayer y pues vamos a ver cómo me va con el paso del tiempo, ¿no? Porque solamente se puede decir como una apreciación real cuando uno ha usado los productos. Y por último, de la cajita de Naprolab venía esta mascarilla tono a tono que me encanta y es como lo que yo necesito sí o sí porque yo me pinturo el cabello. Entonces, bueno, la línea de ellos, de tintes y cuidado de tintes, se llama Vivas. Y pues esta es una mascarilla tono a tono. Yo la uso en el tono chocolate. Ellos me mandaron tono chocolate. Dice que es especial para cabellos café, caoba, marrón y chocolate con aloe vera. Pues nada, esto te lo pones después del shampoo y te ayuda a cuidar el tinte. Tienen en muchísimos tonos, así que después vamos a estar hablando de ellos. Pues hasta aquí este video de regalos y compras. Espero que les haya gustado. No es mucho lo que les estoy mostrando, pero igual yo sé que a muchas de ustedes les encanta ver estos productos o estos videos. Entonces, pues nada, es con muchísimo cariño para compartir con ustedes. Nos estamos viendo en un próximo video. Recuerda seguirme en las redes sociales y recuerda que la mayor belleza y la mayor ternura y la mayor importancia de tu vida debe estar aquí en el corazón y conexión con el papito Dios. Bueno, así que no te pierdas la oportunidad de conocer del amor de él. Besitos y abrazos. Dale like a este video y compártelo en tus redes sociales. Chao.